Hola y bienvenidos a su canal de Celernet. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. No deseche sus botellas de plástico. Júntalas que vamos a realizar pulseras o braceletes y requieres botella de plástico, esmalte de uñas, colores surtidos, tijera, cúter, plumón o marcador, regla o cinta métrica, vela o encendedor o plancha, recipiente, agua, hojas o cartón o cartulina o papel periódico. Vamos a realizar nuestras pulseras o brazaletes hechas en botella de plástico y le vamos a aplicar la técnica de manureado, pero primero vamos a elaborar nuestra base. Yo estoy empleando esta botella de plástico grande, lo que vamos a hacer primero es marcar el ancho de nuestro brazalete. Yo por lo general les recomiendo que sea de 4, máximo 5, 6, porque a veces a ustedes les gusta muy ancho, pero de 4 a 6 centímetros es una medida indicada para que se pueda lucir en la técnica de marmolear. Lo que vamos a hacer primero es marcar. Yo tengo acá la botella, si a ustedes se les mueve lo que pueden hacer es sujetarla a la base donde ustedes van a marcar con alguna cinta adhesiva. Si no, ustedes continúan y hacemos este procedimiento. Yo me voy a apoyar de cinta métrica. Coloco la cinta métrica sobre la botella. Las partes que nos vamos a utilizar va a ser la base y la punta, ya que estas partes de las botellas son un poco más rígidas, más sólidas y son muy duras, entonces vamos a trabajar solamente con el interior. Lo que hacemos es marcar. Acá tengo la cinta métrica y voy a hacer marcas de 4 centímetros y también de 5, para manejar dos anchos, para poderles explicar. Yo estoy empleando este marcador en tono marrón, pero ustedes pueden emplear cualquier otro color. Es más, si ustedes tuvieran estos marcadores o plumones, pueden emplear también de acuerdo al color que se asemeje al esmalte que ustedes van a emplear. Acá hemos hecho nuestra primera marca de 4, de 5, 4, 5, 4. Seguimos girando a una distancia prudencial y volvemos a marcar nuevamente. Una vez que ya hemos marcado, como ven, toda nuestra botella, lo que vamos a hacer es unir a mano alzada cada una de estas marcas. Teniendo ya marcada nuestra botella, lo que vamos a hacer ahora es empezar, vamos a emplear el cúter y la tijera. Lo que vamos a hacer es, con las líneas de nuestro cúter, vamos a introducir sobre cualquiera de las marcas que hemos hecho. Lo que vamos a hacer es un pequeño orificio, porque después, una vez realizado este orificio, vamos a introducir nuestra tijera. Ya realizadas nuestras marcas, empezamos a cortar. Lo que hacemos es, introducimos la tijera y seguimos por donde hemos marcado con el plumo o marcado. Este modelo, he mantenido la forma de la botella. Y la segunda, lo que hice fue realizar un corte diagonal y me ha quedado abierto. Vamos a realizar nuestro primer molde de pulsera, al cual no la he recortado, he mantenido la forma de la botella y estoy utilizando una bella. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es acercar, pero no pegar la flama al envase donde hemos cortado nuestra botella plástica, a una distancia, ya que el calor que emite nuestra flama, lo que va a hacer es quemar todo el contorno y se adquiere diferentes formas. De acuerdo, como vamos cortando nuestras botellas, van adquiriendo diferentes formas. O sea, cada modelo de pulsera que ustedes realicen van a ser muy diferentes, no van a ser iguales. Y así seguimos por ambos lados de nuestra pulsera. La vela, lo que es poco más invasiva, el calor que emite es mucho más invasivo que la plancha. Eso lo vamos a observar cuando veamos el otro modelo. Como veis, me quedó de una forma medio ovalada, ha quedado un modelo diferente, pero ha quedado muy simpático y lo vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer el otro modelo empleando la plancha. Ahora vamos a hacer nuestro segundo modelo, pero vamos a emplear nuestra fuente de calor, va a ser una plancha. Vamos primero a trabajar los laterales y luego estas dos puntas. Y hacemos esto, apoyado. Pero es una forma rápida, no es muy lenta, es fácil. Ya va agarrando corto. Aquí les voy mostrando, como ven, la plancha no es tan invasiva como la vela. Ahora vamos al siguiente lado y luego las puntas. Aquí ya tenemos los dos modelos, como ustedes pueden ver la diferencia con el empleo de la vela y con el uso de la plancha. Los acabados son diferentes y lo que también, lo que hace esta fuente de calor, es que suaviza los bordes para que no nos lastimemos al momento de utilizarlos. Ahora lo que vamos a realizar es la técnica del marmoleado con nuestros esmaltes de uñas para darle color a nuestras pulseras. Para realizar esta técnica del marmoleado con esmaltes de uñas, lo que vamos a hacer aquí, tengo un envase descartable. Lo que he hecho es agregarle agua. Y tengo estas opciones de colores de esmaltes. Ustedes pueden elegir el color de esmalte que tengan en casa. Ahora el procedimiento es el siguiente. Aquí tengo ya mi envase con agua. De preferencia, ustedes empleen un envase ancho para que puedan ustedes desplazar la pieza que van a marmolear. Y ahora lo que hacemos es, voy a elegir, bueno, en este caso el color rojo. Y si ustedes pueden apoyarse tanto de la brochita que tiene el esmalte como directamente del frasco, también pueden agregar gotas. Pueden agregar así, con la brochita, como también pueden agregar el esmalte de forma directa. Ahora voy a agregar el color violeta. También si ustedes desean con la brochita o también de forma directa. Con la ayuda de algún palito que ustedes tengan, un onda diente, un palito de brocheta, alguna varita, pueden ir creando diferentes efectos. En este caso he creado con el morado. Y con el rojo, ustedes van moviendo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar mi pulsera, esa que he realizado, y la coloco sobre lo que es el esmalte. Así. Y vamos girando. Y de forma automática, el esmalte se va pegando a la botella plástica. ¿Ven? Salió este efecto. Nuevamente. Vamos a seguir colocando sobre los restos de esmalte que tenemos aquí. Pero seguimos. No lo desperdicien. Igual. Porque cada figura que ustedes ven acá en el agua, todo lo vamos a ir adhiriendo a nuestra pulsera. Así. ¿Ven? Es un efecto, como si, un marmoleado. Acá tenemos el rojo y el violeta. Pero nos ha quedado, como ven acá, transparente todavía. Así que, por el momento, la reservamos a un costadito, por mientras la colocamos aquí. Y volvemos a agregar un poco más de esmalte rojo y violeta. Nuevamente, volvemos a pasar el brazalete. Si no se quieren manchar las manos, pueden emplear guantes. O también se lo pueden retirar con acetona. Una vez que ya hayamos terminado de aplicar toda la técnica normalizada en nuestra pulsera o brazalete, y estamos conformes también con la combinación de colores y con el efecto que se ha producido, lo ponemos a secar, ya sea en algún cartón, cartulina, papel periódico, lo que ustedes tengan y lo dejan ahí secar. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el otro modelo que realizamos con la plancha. Para nuestro segundo modelo, voy a emplear la combinación de ese color marrón y turquesa. Primero voy a aplicar el color marrón. Si ustedes desean, pueden cambiar el lado. Si no, pueden retirar los restos que han quedado del efecto anterior y continuar con el siguiente. Si ustedes desean, como hicimos en el modelo anterior, pueden apoyarse con un palito de brocheta. O si no, así directamente el efecto que se pueda haber producido, también lo pueden adherir a su pulsera. Yo en este caso no voy a emplear el palito de brocheta, es una opción. Lo voy a hacer, el efecto que se ha producido me gusta, y es lo que me voy a aplicar ahora en el brazalete. Entonces, empiezo sobre el efecto del esmalte, porque el esmalte lo que hace es flotar sobre el agua que hemos aplicado, que está en nuestro envase. Y sobre él coloco mi brazalete. Y voy girando, guiándome de la forma que hemos creado con la ayuda de, en este caso, con la plancha. Como ven, este es el efecto que se está dando. Y seguimos. Y así es como va quedando nuestro brazalete. Como ven, me han quedado algunos restos. Si ustedes desean, pueden pasar por donde tengan espacios que no se ha adherido el esmalte, y nuevamente colocan la pieza. Y se produce, es más, otro efecto. Como este. Se resalta aún más. Lo que hago es ponerlo a secar. En este caso, tenía un piso de torta. Lo estoy reciclando y lo estoy usando como soporte para poner a secar mis pulseras y brazaletes. Y lo que hago es continuar con todas las demás pulseras, porque de acuerdo al tamaño de la botella que ustedes empleen, yo empleo una de tres litros, pero ustedes pueden emplear una menor. Y de acuerdo a lo que a ustedes les rinda, de acuerdo al tamaño, ya sea de 4, 5, 6 centímetros, ustedes pueden hacer todos los brazaletes que ustedes deseen. Aquí les muestro otros tipos de efectos que he realizado. Como ven, estas son las que con vela. Como ya les expliqué, es anteriormente, es un poco más invasiva. Y nuestros efectos ajustan más, mejor dicho, la botella plástica. Pero también nos dan unos efectos muy simpáticos. Yo lo empleé en un solo color. También en color violeta. Y este apliqué en color violeta con el color turquesa. Y la que tengo en estos momentos es en tono color natural con marrón. Y este sí lo realicé con la plancha. Al igual que este brazalete que también lo tengo en turquesa y en rojo, que también lo realicé con la plancha. Luego, yo también les puedo dar la opción de que el efecto que les va a quedar va a ser un efecto mate. Pero si a ustedes no les agrada mucho el efecto mate, lo pueden resaltar empleando el esmalte transparente o brillo. Una vez que ya estén secas sus piezas, lo pueden aplicar de forma directa. Porque inclusive hay algunos brillos que vienen con escarches. Que también lo pueden aplicar sobre ya su brazalete seco. Esta es otra opción de acabado. Que realicenlo. Es una actividad muy didáctica. Y a la vez también estamos reciclando y dando el planeta. Y estamos haciendo nuestros brazaletes a nuestro gusto. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos en redes sociales. Y participen de nuestra rastrosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias. Gracias.